En Universidad Galileo estamos muy emocionados, ya que logramos ser la única universidad en el mundo en firmar un acuerdo con la prestigiosa Universidad de Michigan para poder formar una nueva especialidad en la maestría de tecnologías de información. Esta especialidad es en UX, User Experience o experiencia en usuario. ¿En qué consiste? Las personas interesadas deben de tomar una de las cinco especialidades ya existentes de la maestría de tecnologías de información y luego completar de manera satisfactoria el micromáster de la Universidad de Michigan sobre UX en la plataforma EDX.